Para hablar de la jornada de ayer y para hablar un poco de la economía en su conjunto, porque además es alguien, nuestro invitado, que tiene una visión bien productivista, sobre todo en una zona del país donde la producción es el eje, le hemos pedido a Salvador Di Stéfano, economista de Rosario, a quien conocemos desde hace muchísimos años, que comparta un ratito con nosotros para ver cómo está viendo la situación. Amigo, Salvador, un abrazo. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Qué gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy, muy bien. Salva, bien. Bueno, preocupado como todos, por supuesto, y quería tener tu punto de vista sobre cómo ves la situación, más allá de los precios, que me hagas un panorama y después sí nos vamos a ir metiendo en cada uno de los detalles. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Mirá, el problema de Argentina es... Yo te voy a decir cómo trabajamos en la consultora. La Argentina tiene tres grandes problemas. El primero nació en el año 2002 y fue la que nos pusieron en retención y nos desenchufaron del mundo. El segundo fue el CEPO en octubre del 2011. Sí, señor. El tercero es el déficit fiscal. Si vos no resolvés ninguno de esos tres problemas, nosotros vamos a seguir pronosticando más inflación y más suba del dólar. ¿Ok? Ayer en Rosario, en algún momento pasó los 425, supongo, ¿no? Mirá, lo que pasa en Rosario es lo que pasa en todo el mundo. El cuevero es alguien que tiene un stock de mercadería que la pone a disposición para transar. Cuando esa mercadería alcanza un precio muy alto y no hay vendedor y hay solo compradores, se retira de mercado. Entonces, ¿qué pasó? Ayer se retiraron todo del mercado en 425 y no hubo más operaciones. O sea, que alguna operación por afuera se ha hecho a mayor precio. Cerró la operación a 425, ¿me explico? Entonces, ahí se quedó todo paralizado. Entonces, a ver, ¿cuál es el verdadero problema de lo que vivimos ayer? Acá son tres problemas. El primero es que, digamos, el Banco Central te dice que te paga el 6,5% de tasa de interés por un plazo fijo y tenemos una inflación del 7,7%. Después me llama por teléfono a mí y me dice Salva, tengo unos pesos, ¿qué hago? Y yo te digo, mirá, si querés lo podés colocar a 30 días de plazo fijo a una tasa del 78% anual o podés comprar una letra del tesoro a 41 días al 93% anual. Si querés tenderte en los días, podés comprar una letra del tesoro a 71 días al 100% anual. Entonces vos me decís, Salvador, escúchame una cosa. La letra de tesorería, ¿de qué país es? De Argentina. ¿El Banco Central, de qué país es? De Argentina. ¿Qué tasa me paga el Banco Central? 78. Y en la letra, el 99. ¿Y por qué tenemos 20 puntos de diferencia entre uno y otro? Bueno, porque ahí están en interna el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central. Entonces vos me decís, che, esto no es muy sano. No, no es muy sano. ¿Cuánto está en la reserva? Me pregunta. 36.600 millones de dólares. ¿Van a entrar los 9.000 millones de dólares del campo? No van a entrar. ¿Por qué no van a entrar? Porque las economías regionales no van a liquidar a este dólar por todas las imposiciones que le ponen. Y el hombre de campo con la soja lo ve a un precio tan bajo que va a esperar para liquidar. Entonces vos me decís, no van a entrar dólares. Tiene disparidad de tasa de interés. La inflación se le está yendo al demonio y la actividad económica está cayendo. ¿O qué hacés? Te compras dólares. Te compras dólares. Y a su vez a todo eso le pones un ruido político del propio gobierno, en donde hará creer que un 4 de copa lo hicieron pasar como un economista de Harvard que desembarcaba en el Ministerio de Economía. Y por otro lado, mirá las propuestas económicas de Javier Milei y de Junto por el Cambio. Y vos decís, ah, estamos jodidos en serio. Ah, estamos complicados en serio. Porque, a ver, acá no hay nadie que aborde el problema concretamente con tangibilidad para la gente. Porque más allá que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo con la dolarización, tampoco Milei le habla a la gente de cómo vamos a resolver esto en la próxima 30 días. Y yo no escucho absolutamente, digamos, una propuesta seria ni de Bullrich ni de Larreta. Y los radicales no sé dónde están, no los veo. O sea, ni siquiera opinan. Entonces digo, tenemos un gobierno que pierde, que está de salida, que puede salir tercero. Las dos principales expresiones que pueden llegar al poder, cuyo, digamos, primera encuesta real la vamos a tener el 13 de agosto, no dan un mensaje claro, ¿qué me espera a mí del 14 de agosto en adelante? Ahora, esto estaba más cantado que el tango Caminito. Digamos, a ver, la gente se iba a dolarizar antes del 13 de agosto y finalmente lo hizo ayer. ¿Y esto te parece que es el puntapié inicial de un proceso que podría terminar en un dólar de valor X? Por supuesto que sí, digamos, porque la pregunta es, ¿cómo hago yo para la gente que se asustó ayer a decirle que no tiene que estar asustada? O sea, ¿le tengo que ofrecer algo? Ahora, a ver, Hugo, yo voy a tratar de ser claro, y esto lo digo con total respeto, a ver, ¿quién tiene más calle de acá de los dos o vos? Y vos viste el proceso como esto un montón. Entonces, vos querés hacerle pasar el miedo a la gente, a la gente le tenés que dar algo. ¿Y qué le tenés que dar? Más tasa de interés. Ahora, creo que esto lo sabés vos, lo sé yo, lo saben todos los oyentes que nos están escuchando, y creo que la hija de un amigo mío que tiene dos años, si le preguntás, le dice, tiene que subir la tasa. Sí, yo les decía recién a los oyentes que el directorio del Banco Central se va a reunir justamente para levantar la tasa, pero lo que pasa es que te lo dan a cuenta gota, como decías vos, inclusive por la interna que hay entre Peche y Massa, ¿no? Claro, pero, a ver, ¿qué es esto que se tendría que reunir? El viernes, cuando salió la inflación, tenían que subir la tasa. El fin de semana tenían que haber dicho, señores, no nos pudimos reunir el viernes, porque Peche estaba en la reunión de Banco Central en Estados Unidos, el domingo, cuando llegó a la Argentina, se tenía que reunir y subir la tasa. O sea, a ver, los bancos centrales se reúnen los domingos, esto ni los domingos laburan en época de crisis. Entonces, ¿el punto cuál es? La gente dice, pero estos son unos vagos, lunes no se reunieron, martes no se reunieron, hoy lo van a discutir, vamos a ver qué hacemos el jueves, te van a llevar puestos y va a ver lo que tiene el jueves. Salvador, vos hablaste de un montón de cuestiones operativas que todos vemos que están mal porque se manejan mal, pero hay para mí un trasfondo en todo esto que es el modelo económico, o lo que vos quieras llamarlo como te parezca, este modelo del kirchnerismo que verdaderamente ha fracasado y que en los 20 años que tiene de vigencia se ha ido desgastando. Esto evidentemente también a la gente la tiene cansada. Lo que te dije al principio, digamos, o sea, no resuelven los tres problemas que tenemos que resolver. Claro, claro. O sea, a ver, ¿cuál es el problema de Salvador Di Stéfano? Está gordo. ¿Y qué está haciendo? Comiendo más todos los días. ¿Va a resolver el problema? No. Entonces va a estar más gordo. ¿Querés comprarle una camisa? Comprale triple XL porque el flaco está comiendo todos los días. Entonces, el punto es, si el problema es la gordura y te la pasás comiendo, el resultado va a ser que va a estar más gordo. Ahora, si el problema es retenciones, tipo de cambio diferencial y déficit fiscal, y no está haciendo nada por esos tres problemas, y bueno, bingo, flaco, vamos a tener más problemas. Hoy a la mañana te cuento, ¿qué te voy a contar vos que la vea bajo el agua? A ver, los mercados internacionales están toda a la baja. Vos viste lo que fue hoy a la mañana. Digamos, la pantalla se me puso toda roja. Yo tuve que dar dos veces porque digo, no puede ser. Cuando miré, bueno, apareció Jane Bullard, que es un halcón en la Reserva Federal de Estados Unidos, y dijo, la tasa no para hasta 5.75, y el 2 de mayo tenemos suba de tasa. Entonces, ayer subió el dólar, con mercados internacionales que estaban bomba, que estaba verde, que te quiero verde, yo te quiero ver hoy, qué va a pasar con las acciones y los bonos, con un mercado internacional que está rojo, que te quiero rojo. Salvador, quería también aprovechar tu experiencia en toda la zona agrícola de Santa Fe, del norte de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, etc., para que me cuentes un poco cómo está el sector agropecuario allí, y obviamente muy castigado por el tema de la sequía, pero además hablar un poquito de las economías regionales, de la exportación que sale por los puertos de ahí, de la provincia. ¿Me contás un poquitito de ese panorama más productivo? No, estamos en una situación trágica, porque vos sabés que Argentina es el principal exportador del mundo de aceite y harina de soja. Claro. Nosotros tenemos todos los puertos que trituran 80, tienen capacidad de molienda de 80 millones de toneladas, y este año el campo le va a dar menos de 20, o sea que lo que tenés que esperar para el segundo semestre es parada de planta, vacaciones anticipadas, y probablemente también despidos. A esto le tenés que sumar que el hombre de campo se quedó sin plata y que no derrama dinero sobre la ciudad, o sea que las grandes ciudades del interior van a estar pobres de plata, digamos, y cuando vos viajás, si llegás a hacerte un viajecito por los caminos internos, no por las autopistas, sino por las rutas internas en el interior, tratá de cargar nafta, porque a las 9 de la noche se cierra la estación de servicio y se cierra el shop porque ya no hay nadie en la calle en los pueblos. Los pueblos a las 10 de la noche se dan cuenta que son las 3 de la mañana. Entonces, digamos, esto que el campo le vaya mal, para también a la empresa de maquinaria agrícola, porque nadie va a comprar una maquinaria agrícola, esto termina, digamos, los camioneros van a hacer el 30% de los viajes que hacían, con lo cual ahí tenés otro problema, porque no van a saber de qué vivir, y se genera un parate generalizado muy, pero muy grande, y gente con mucha, mucha bronca contra el gobierno, porque realmente no es que vino una sequía y a vos te generó un problema, esta es la tercer sequía, Hugo. O sea, no es que vos tuviste un problema y no te diste cuenta, ya te vas a dar cuenta. No, la gente ya sabe que el gobierno no va a ayudar en nada. Pero el gobierno es parte del problema, no es parte de la solución. Entonces, básicamente está todo muy, pero muy parado. Rosario, con su particularidad de que estamos con un ataque de la prensa tremendo, más allá de los problemas de narcotráfico que hay, la ciudad no está capturada por el narcotráfico en toda su plenitud, la ciudad tiene una zona turística muy importante y que está destrozada. O sea, hoy los hoteles no está viniendo nadie, porque, bueno, con la propaganda que se hace, la gente no viene, digamos, si alguien quiere venir, yo le voy a dar dos recetas. Primero, que venga, que en la zona turística no pasa nada. Y lo tercero, que va a venir muy barato, porque Rosario está barata, porque realmente no viene nadie. Entonces, digamos, se está viviendo una situación muy, pero muy difícil. Ahora, Córdoba capital, que no tiene este flagelo, digamos, no está en la órbita, también tiene un problema de poco turismo y también tiene un problema, este, con sus actividades industriales y ligadas al agro. ¿Por qué? Porque, digamos, esto atraviesa a todo el interior de la Argentina. Santa Fe, más cerca de un polo lechero y un polo ganadero, hoy como está la lechería y la ganadería, también está muy mal. Te cuento Paraná y Entre Ríos. Hay rutas que están muy deterioradas, muy intransitables. Yo el viernes voy a Goya y tengo que hacer todo una vuelta porque hay un puente que se cayó y no lo pueden arreglar. O sea, es muy triste la Argentina del interior. Es muy triste. Fijate vos qué cosa loca. Para cruzar la Mesopotamia vos tenés cuatro pasos. El primero, yendo de arriba para abajo, es el de resistencia corrientes. Ese puente está vencido. Ese puente no tendría que estar habilitado, está vencido. O sea, que eso habría que tirarlo abajo y, bueno, si cruzá, cruzá y encomendate a Dios. Después tenés el túnel subfluvial, que no sirve para cargas peligrosas. Después tenés el... O sea, que los únicos dos puentes que tenés para contactarte son Zara de Brasolargo, que el otro día un barco le pegó y casi lo tumba, este, digamos, y... Rosario. Rosario Victoria. Claro. O sea, Argentina ha estado en una dejadez que en los últimos, desde la década del 90, no ha hecho un puente nuevo para cruzar la Patagonia, cuando el puente Santa Fe Paraná sería un puente de 25 kilómetros. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, sí. O sea, en 1973 un flaco hizo un túnel. En el 2023 no podemos hacer un puente de 25 kilómetros. Salvador, la verdad que te agradezco muchísimo todo el panorama que nos has dado. Seguimos tan preocupados como antes, pero bueno, queríamos tener tu opinión de alguien que sigue los mercados y que sabe la cuestión finita. Sí, igualmente, igualmente, Hugo, digo, digámosle a la gente esto, la economía es como un boliche bailable, ¿ok? Cuando vos eras joven y ibas a un boliche bailable, te cambiaban la música y vos tenías que cambiar el paso. En este escenario económico, yo lo que le digo a la gente es saquen crédito porque la inflación se espiraliza, el crédito se te va a terminar licuando, compren cosas porque en verdad la inflación va a ir más para arriba y si ustedes ya compraron todas las cosas que tienen para comprar, si la carpeta de crédito no le da más, vayan y compren dólares, pero siempre hay vida en un país, en cualquier país del mundo y en cualquier economía. El tema es agudizar bien y afilar bien la estrategia. Gracias, Salvador. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau. Salvador Di Stefano, el hombre de la economía que desde Rosario generalmente, bueno, nos hace llegar sus informes todos los días, alguien que conoce muy, pero muy, muy, pero muy mucho el interior y además, como ustedes se habrán dado cuenta, la cuestión productiva. Pero queríamos hablar del dólar y de su punto de vista que no difiere demasiado del nuestro. gran preocupación en los mercados.